¿Cómo andás? Marcelo Ariel te saluda. Buen día. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día. ¿Estás en Santa Fe? Estoy ya yendo a la sesión programada para las 10, estamos aquí en Celquita. Bueno, todo parece indicar que lo van a rechazar al pedido de los fiscales. Bueno, vamos a ver cuál es el dictamen que saca hoy la comisión, que envían la... Ayer, digamos, como esto se envió a comisión, hay que esperar el dictamen conjunto de las comisiones constitucionales y de juicio político para ver cuál es el dictamen que emiten y en base a ello aprobar o desaprobar el dictamen que envíen. ¿Vos estuviste ayer escuchando a los fiscales? Sí, sí, estuve en la reunión. ¿Y qué te parece? Mirá, acá hay una gran confusión en este aspecto. Nosotros no... El que tiene que definir si es culpable o no es culpable, si las pruebas son suficientes para investigarlo, no son suficientes, o si lo toma un juez y archiva la causa o la silla adelante y le da curso, es la justicia. Lo que nosotros tenemos que hacer como senadores es posibilitar que la justicia pueda trabajar. Entonces, si nosotros no quitamos el desafuero, no vamos a saber nunca si las pruebas son suficientes o no son suficientes. Lo que nosotros decimos es, bueno, que pueda actuar la justicia en concordancia. Los fiscales dicen que además, si se lo imputa, hay otras instancias que se pueden avanzar y pueden traer comprobaciones. Y si eso no se da, irá a la causa archivo como corresponde o habrá un juez que diga, mire muchachos, tráiganme más pruebas porque esto no alcanza. Digamos, nosotros no podemos decir, esto alcanza o no alcanza. Lo que dicen los fiscales dicen, mire, nosotros empezamos una investigación, tenemos todas estas escuchas, tenemos estas verificaciones, hay inconsistencias cuando se presentó el escrito para defenderse. Digamos, hay elementos como para que por lo menos alguien diga, bueno, a ver, mire, venga señor. Claro, si usted fuera verdulero, tiene que estar sentado al banquillo para ver si se puede defender o no. Lo que digo es que nosotros desde un cargo legislativo o en un cargo cualquier, en un cargo público, no podemos ser menos que el resto, o no podemos ser más que el resto de la ciudad. Claro, por lo menos en casos como estos, Marcelo, vos decís, bueno, tenemos la protección que nos dan los fueros frente al tratamiento de algún proyecto, que por allí, viste, puede complicar algún sector, entonces, bueno, tenemos que estar... Pero esto está alejado de todo eso, de la actividad del Senado. Es decir, hay tres fueros, hay tres inmunidades, perdón. Una, la de opinión, una, la de procesar a un legislador, y la otra inmunidad es la de arresto. Nosotros, lo que estaríamos sacando aquí, si se vota y lo que se están pidiendo los fiscales, es la inmunidad de poder presentarse hasta la justicia y ser imputados. Claro. Bueno, y ustedes son cuatro en el bloque Lealtad Nuevo, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros no vamos, como decía hoy, y lo vengo diciendo desde siempre, nosotros no vamos a hacer un impedimento para que la justicia pueda seguir investigando. Nosotros creo que tenemos que darle la herramienta que los fiscales se están pidiendo. Claro. Bueno, está bien lo que van a hacer. A mí me parece bárbaro porque si no siguen quedando, van a quedar muy manchados, Marcelo. Eso hay que cuidar. Varias veces hablamos con vos, mirá, esto voy a hacer una confidencia, cuando hablábamos, ¿no? Un poco tu idea de ir al Senado, ¿para qué? Y vos me parece que eso te lo estás planteándote. ¿Para qué? Para terminar con esa caja tan aislada del resto de la sociedad que históricamente ha sido el Senado de la provincia de Santa Fe, esto lo digo yo. Entonces, no puede estar tan aislada, como vos decís, cualquier persona de esta provincia, si estuviera en la situación de Traferri, ya habría sido obligado, incluso si se resiste, a ir a declarar. Y no sé si encana, porque eso después lo resuelve el juez, pero por lo menos sentado para declarar. Y no puede ser que en este caso haya diferencias tan escandalosas hacia, en este caso, un senador de la provincia de Santa Fe. Sí, yo no solamente pongo a un senador, cualquiera que pueda, porque cuidado, porque yo creo que pueden aparecer otros nombres también vinculados a esferas políticas. Pero bueno, hoy este es el caso. Entonces, creo que si los distintos cargos o los distintos estamentos de la política se siguen alejando de la ciudadanía, la gente va a querer cada vez menos. Entonces, yo si llegué a este cargo es para hacerlo en lo que creo. Me puedo equivocar, le puedo pifiar, pero mis intenciones y mi finalidad es poder ayudar a quienes me votaron y a todos los ciudadanos, los que no me votaron también, y convencerlos de que se equivocaron en no votar, me digo. Pero es en bien de... Yo tengo una función para estar y hacer el bien de la gente. Me parece que eso es lo primordial, estar al servicio y poder desarrollarlo. Después hay coincidencias, no hay coincidencias. Después cerramos, yo hice tal cosa y se pretendía otra, o hay otro que lo piensa de otra manera. Pero bueno, me parece que es el ABC de lo que tiene que ser la política, estar cerca de la gente y estas cosas las alejan. Sí, y no protegerse, no, no, viste, porque hay algunos senadores. Bueno, ¿crees que va a ser largo esto o se define rápido? Mirá, yo a esta hora tenía que estar en General Lagos, la inauguración de un sector para el turismo, a las 12 tenía una recorrida por Zavaya. Y bueno, pero saltó esto. Y saltó esto, así que... Mirá lo que tenía programado. Así que yo te aventure, es como que te diga cuál va a ser el número de la grande de Navidad. No, pero digo, va a hablar cada uno, expone cada senador, ¿cómo se maneja? Bueno, vamos a ver, hay distintas circunstancias que se dan sobre la marcha. Hay algunas que están previstas y otras que no están previstas y salen como salió el otro día mi alocución en el día que pedí que vinieran los fiscales cuanto antes a la Cámara. Ajá, bueno. Usted era periodista, decía todo, ahora no puede. ¿Viste cómo es, Corchito? ¿Cómo no puede? Y no, algunas cosas no me las estás diciendo. Aguante, Leandocchi. Chau, amor. Usted como una ruta que me hicieron hace un rato, me estás gambeteando, faltaba que... No, no, sí, no, ya la escuché. No, no me estás gambeteando, ya sé, ya sé si ya dijiste. Vas a acompañar, exactamente. Pero aparte, hace tres días que vengo fundamentando cada cosa que estoy diciendo. Sí, además te digo algo, Marcelo, creo que sos el único senador que está hablando. No, 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 acá en... Ay, Dios mío. Acá en Santa Fe hay varios que han hablado también ayer cuando salieron de la conferencia con los... Fiscales. Fiscales han hablado. No, 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 creo que sí. Creo que se está hablando. Se está hablando. Marcelo, termino con esto. ¿Viste que era más fácil la pelea en Canal 5 que esto? ¿Vos que renegabas de aquello? Sí, no sé. Aquello era una dulzura al lado de esto. Sí, hablando de fútbol, Lewandowski. Chau, Marce. Chau, gracias, Marce. Bueno, un abrazo, Ariel. Nos vemos. El senador Marcelo Lewandowski, ¿eh?